Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Laura y en este vídeo te voy a enseñar cómo ponerte una coleta con extensiones ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Yo, vamos, súper 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 bien, como siempre, una vez más de estar aquí delante de la cámara para haceros un nuevo vídeo y en este caso, que me lo habéis dicho mucho cuando visteis el haul de Aliexpress que hiciera el vídeo, por favor, de cómo me ponía yo la coleta de extensiones así que aquí lo tenéis, vamos a empezar Vale, bueno, pues esta coleta, ya digo, es de Primar, es pelo, uy, de Primar es de Aliexpress, es de pelo sintético viene, bueno, ya os lo estuve enseñando en el haul pero bueno, si no lo habéis visto, os lo enseño por aquí ya digo, es pelo sintético, se enreda súper fácil hay que tener muchísimo cuidado, me costó, creo que fueron 4 euros o sea que tampoco podemos pedir pelas al olmo y bueno, viene con una peinetita aquí a ver si se puede ver así, os lo voy a enseñar así que me vale, entonces, es súper fácil viene con la peineta y luego dos cintas entonces, la peineta es lo que vamos a enganchar en la coleta y luego enrollamos la cinta no sé si vais a poder, espero que podáis verlo bien porque... a ver cómo hago yo para que veáis bueno, yo aprovecho que ya me he hecho la coleta pero bueno, yo en este caso me la he hecho así más alta y me he hecho aquí unos retorcidos que son los retorcidos de toda la vida son súper fáciles de hacer y nada, pues lo que voy a hacer es lo primero, enganchar lo que es la peineta en la parte de aquí superior que es lo que nos va a ayudar a tener como un soporte para poder enrollar el pelo a ver... ahí lo clavo, no así hacia arriba por el coletero sino travesado entonces ya lo tengo aquí enganchado y ahora voy a ir enrollando la cinta alrededor de la coleta como si fuese un pañuelo o un lazo que nos vamos a poner y apretamos y sigo enrollando la cinta me pongo así porque así lo paso por debajo para que no se enganche el pelo vale, ya le he dado dos vueltas y la aprieto bien o sea, le doy bastante presión ahí y ahora aquí, cuando llego arriba yo me voy a hacer un lazo entonces le hago un nudo y ahora hago como una lazada que no queréis que se vea esto pues os lo podéis atar por la parte de abajo a ver que no... es que así... ahí y ya tendríamos nuestra pedazo coleta de extensiones que por cierto con el pelo ahora así rojo que es el que me estoy poniendo últimamente me viene perfecto pero como veis es que no se tarda nada y es súper fácil de poner yo creo que ahí se puede ver bien así que como veis es que este vídeo va a ser cortísimo porque es que ya digo que es que no tiene más espero que lo hayáis podido ver bien cuando empiece a editar el vídeo veré si se ha visto bien del todo y si no pues le diré a mi madre que me grabe mientras la pongo otra vez pero bueno yo espero que eso que lo hayáis podido ver bien y nada estoy encantada ya digo porque encima cuando me la compré yo tenía pensada que no era tan roja la coleta y yo tenía el pelo como más rosa y ahora claro como me he decidido a ponérmelo rojo pues me viene súper bien yo creo que me la voy a dejar puesta para los siguientes vídeos ya que he aprovechado para ponérmela pues me la dejo así siempre y cuando no se vea enmarañado una cosa importante no os preocupéis si vuestro pelo es a ver en teoría tiene que ir un poco igualado lo que es el color de aquí con este no os preocupéis si tenéis el pelo corto si lo tenéis más largo si el color es diferente porque al final vuestro pelo va por debajo y no se ve o sea lo tapa totalmente lo que es la coleta así que no os preocupéis por eso pues nada ya tenéis el vídeo de la famosa coleta de Aliexpress os voy a dejar igualmente si está disponible el enlace de esta aquí en la cajita de información porque había muchísimos colores o sea rubios, morenos, castaños cobrizos, rojos como veis así que si está disponible os lo dejo y si no os buscaré uno que sea más o menos igual y por el mismo precio para que si queréis os la podáis comprar pero bueno ya veis que no tiene mucho misterio que se pone rapidísimo y nada que como siempre recordarte que te suscribas aquí en el botón rojo que actives la campanita para que Youtube te avise de cuando subo vídeo nuevo y nada que te espero en Instagram también que te lo dejo también por aquí y por supuesto te espero en el siguiente vídeo me despido un besazo enorme y espero que os haya gustado adiós ¡Suscríbete al canal!